Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maritza Guevara, diseñadora de modas, una vez más para invitarlos a nuestro cuarto fashion show a beneficio de la casita Ronald McDonald, el cual se realizará en la Universidad Carlos Albizú, en el Doral. Tenemos como invitados maestro de ceremonia al señor Víctor Cámara y a la actriz Rosalina Rodríguez. ¡Los esperamos!